El Perú Yo crucé a Chile, yo vine por el Perú, entonces cuando llegué a Tanga, ahí fue que me encontré con un señor que me dijo que me iba a cruzar allá y para que repagara. Fuimos en horas de las ocho y media de las noches a cruzar el cerro. Entramos, subimos y fue escalando entonces montaña a montaña con ayuda de ellos para poder ayudarme a subir porque yo no podía subir. Era un cerro demasiado alto. Cuando llegamos al extremo entonces ellos se apiaron cada uno y me dejaron a mí. Yo tuve que ir rogando yo como pude para no caerme. Entonces fui cruzando todo, me dejaron sola, chocabas con alambre, me caía, por poco me caía un trinollo, entonces yo les rogaba y les pedía que por favor que no me dejaran sola. Ellos dijeron que no porque la PDI venía ahí, nosotros no entendíamos. En el momento que la PDI veíamos las luces, entonces nosotros no entendíamos, nos agachábamos, nos acostábamos en la tierra. Ahí me puse mala, me subí la presión, no teníamos agua, durábamos tres horas y media para poder llegar ahí. Cuando cruzamos al otro lado, había un señor, él llamó a un señor, nos fue a buscar un auto. Entonces ahí entramos entre una zanja donde ahí no están haciendo lo otro para pasar unos tubos de agua. Entonces ahí para subir ahí me tuvieron que jalar y yo me jalaron entre el grupo y caí, nos éramos cinco. Entonces me dejaron ahí, yo subí en el auto, como pude. Pero fue algo horrible, yo nunca pensé que iba a pasar eso. Ellos fueron al campo de mí, pasando por ahí, yo lloraba, yo sufriaba, yo quería devolverme. Yo dije, ya déjenme, para mí yo pensaba que ya, yo me iba a morir ahí en el desierto. Pues ese desierto sola, porque ellos se fueron adelante, corriendo. Yo no podía correr, era una persona de edad, no podía hacer lo que yo hacía. Y fue algo muy horrible. Yo no pensé que iba a sobrevivir pasando ese lugar. Pero gracias a Dios, llegamos a pasar. Entonces ahí, cuando cruzamos, entonces ahí me terminaron, me dijeron, pásame la cartera, cuando me subí en el auto, que para ir a cotejarse, para cotarse en el auto, porque nunca había. Entonces ahí me abrieron la cartera, cuando me pasaron la cartera, me habían sacado mi plata también. Yo porque tenía 200 dólares encondido en mi cuerpo, ahí fue que pude quedarme con eso como pude allá. Entonces ahí llamé a mi familia para mandar el dinero, para que yo podía agarrar los bubis, llegar aquí a Chile, transportándome. Y rogándole a Dios, porque cada vez que se paraban en el camino, pidiendo los documentos y las cosas, yo me hacía la dormida y cosas así. Gracias a Dios nunca me pidieron nada hasta que llegué aquí a Chile. Pero fue algo rico. Yo ahora fue llorando, llorando, llorando. Eso fue una semana que yo no sabía qué iba a pasar conmigo, tomando pastillas sobre goces, porque no podía aguantar más con la medicina. Yo no comía, no hacía nada y duré una semana en el trayecto. Ahí me decían, las compañeras que iban al lado, me decían, ¿por qué tú no come? Come. Yo no, yo no voy a comer, porque era asustada y era llorando, llorando, llorando. Pero le pedí tanto a Dios que Dios me ayudó y llegué aquí, que no sé, que yo misma decía, Dios mío, yo sé que yo no voy a llegar. Porque para mí fue algo muy triste. Yo lloraba demasiado, algo demasiado fuerte. Me subió la presión tan mala y yo la rogaba y ellos se fueron y me dejaron. Yo no sé cómo yo pude bajar ese cerro, cómo pude caminar, porque fue con la ayuda de Dios. Y yo decía que si eso era así, yo nunca había pensado venir. Porque me decían, no, tú para llegar allí, tú nomás compras un vuelo, llegas y compras y vas pasando un bus. Pero yo no sabía que era así, que era pasando ilegal. Pero fue algo rico. De verdad que no se lo recomiendo a nadie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.